El sol, sinónimo del sol, entonces el día que nace es el águila envuelta y el día que muere es el águila que se está devorando a la serpiente. Entonces David tiene una psicología, que es, tenemos 3.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos, entonces en lugar de pelear, ponemos juntos, se llama, ponemos juntos, ustedes tienen 40 millones de mexicanos que están parados en su país trabajando para su economía, entonces las águilas son el día y las ocho, el lenguaje de España, y está aquí y está también, por ahí la fotografía, las águilas en vuelo. Las otras águilas que ven por allá son las aves de la libertad, y yo le puse a esa estructura, las aves de la libertad, cuando se inauguró por el presidente de Estados Unidos, era para exaltar con el bien y el mar, este, era el vicentenario de la independencia de Estados Unidos, no así mis águilas que podían ser el monumento a México, para la independencia, el mundo preh, el mundo prehispánico y el mundo contemporáneo, en cambio no fue así, hicieron una estructura que costó 1.300 millones de pesos, y entonces, el alcaldito, el cual se inauguró por el presidente, y entonces, ¿qué era eso allí? Y yo le puse a mis águilas a aquellas que están allá, las aves de la libertad, sólo en la libertad, sino en la libertad. Porque esa palabra y la libertad es la que ha movido y prohibido en su ausencia las grandes guerras, las grandes manifestaciones y luchas que no se han dejado de aparecer en los siglos que tenemos de vida. Entonces hay que entender en nuestras aves de la libertad solamente para sacar la vida, hay que entender que debemos de estar unidos, que la única manera de salvar México ahora y por siempre es estando unidos, ser unidos, no enfrentados, porque muchos grupos se enfrentan y hacen desgraciados con los sabores. No debemos estar, debemos estar en comunión, quiero decir, querernos, apoyarnos y trascender por nuestros actos esta vida tan efímera, tan corta, y yo quisiera tener muchos años conmigo para hacer todo lo que siento necesidad de hacer y de expresar. Todo el día es sentado, todos esos cinco religiosos, si algún día a Carolina, mi amada Hermanita Menón, de Edad Chalde, podíamos traer todas las cosas, no has decidido, una conversación, pero que ha salido de morelos tan juntos, Naciones Unidas, Antonio Texas, ustedes. Bueno, la escultura de la madre y el hijo, esta es una maravilla de obra, muy aceptada, muy amada, y ha hecho también su labor política. Porque la madre de un ser nace de otro ser, y este principio de la naturaleza es indestructible. Pero, pero, una vez, en una maternidad en Estados Unidos, les hicieron las pequeñitas para que las vieran a los donantes, para tener el centro ven, para todas las madres que estaban por aquí, para hacer sus hijos. ¿Y qué creen que pasa? ¿Para los de la migra? El mar a, este, el madre superior, vengo a que me dé la lista de todas las mujeres que están aquí, un poquito documentadas. ¿Qué les pido? Yo vengo de parte de la, de los momentos de reflexión de migración, y me lo tienen que dar. No se lo puedo dar. Porque esta es una institución privada. Lárguese de aquí. Aquí no tiene usted nada que hacer. Y en una revista, el arquitecto que hizo esta materia.